Para mí es un gusto compartir con ustedes. Mi nombre es Leidy Angulo Marínez, yo soy la, me desempeño como gerente de innovación social, patrimonio y diversidad cultural del programa de inclusión para la paz de USAID, implementado por la Organización Internacional para las Migraciones. Este espacio ha sido pensado para que reflexionemos en torno al enfoque diferencial y a sus formas de materializarse en escenarios sociales y escenarios comunitarios, pero también para que hablemos sobre el aporte de los pueblos indígenas, de la población afrocolombiana y de las comunidades negras a la construcción de nación. En esa perspectiva, quisiéramos invitarlos a aprovisionarse de un tinto, una aguapanela, una aromática, un Pepe Abenaidí, un chontaduro, o por qué no, un chontaduro, que nos permita compartir esta hora de trabajo. Antes de iniciar y darle paso a estos importantes panelistas, quisiera mencionar que el Sistema de Naciones Unidas cuenta con instrumentos, actores y diferentes herramientas. Gracias, Rey, gracias por ese apoyo, que trabajan día a día por la eliminación de todas las formas de discriminación y exclusión social. Desde el programa de inclusión para la paz, de USAID, implementado por la Organización Internacional para las Migraciones, avanzamos en la implementación de acciones que contribuyan a la inclusión económica y social de los pueblos indígenas, de las comunidades negras y de la población afrocolombiana. Desde esa perspectiva, es importante que no solamente hablemos sobre los aportes, sino también sobre esos retos que afrontan estas comunidades y la necesidad de construir de forma permanente una noción en la que quepamos todos. Pero, ¿cuál es esa perspectiva de enfoque diferencial para poder arrancar? Hay muchas interpretaciones, muchas nociones, muchas apuestas en torno a lo que es el enfoque diferencial étnico. Bueno, desde el programa de inclusión para la paz de USAID y con la implementación de la Organización Internacional para las Migraciones, creemos que es un instrumento, trabajamos en este como un instrumento de derechos dedicado y enfatizado a la prevención, a la protección y al reconocimiento de la diversidad étnica. Esa diversidad étnica centrada en el goce efectivo de sus derechos es una diferenciación positiva de estas comunidades y de estos pueblos que necesitan, requieren y han contribuido mucho a la construcción de Estado, a la construcción de Nación, pero que necesitan unos apoyos y unas estrategias de acompañamiento que generen una inclusión. Desde esa perspectiva entendemos el enfoque étnico y lo hemos materializado en diferentes procesos. Uno de los procesos más fuertes tiene que ver con la participación, la construcción, diseño e implementación de políticas públicas, en el relacionamiento con el sector privado, en la construcción e implementación de sus proyectos, pero sobre todo en las acciones que contribuyan a construir unos ecosistemas acorde a sus realidades y a sus particularidades. Por eso hemos invitado hoy a diferentes referentes, investigadores, docentes, que desde su perspectiva académica, científica, social, política, organizacional, han venido construyendo y han venido contribuyendo a la construcción de Nación, pero también a la visibilización de ese trabajo que día a día hace en estas comunidades. Para iniciar, quisiéramos poner sobre la mesa el tema literario. Está con nosotros la profesora María Isabel Mena, el profesor Sergio Mosquera, no lo vemos, pero está conectado. Con ellos queremos hablar y responder una pregunta muy puntual, pero con mucha incidencia en el contexto nacional, y es cómo podemos materializar el aporte de las comunidades étnicas, especialmente de los pueblos indígenas, de la población afrocolombiana y las comunidades negras, a la construcción de Nación desde la literatura. Profesora María Isabel, gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos conocer estas consideraciones, gracias profesor Sergio por conectarse, sabemos de las limitaciones en materia de conectividad, pero ayúdennos con esta pregunta, ¿cómo contribuyen y han contribuido estas comunidades desde la perspectiva literaria? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por abrir un escenario de estos en el mes de la herencia africana. Creo que nada de esto ha sido gratuito, que se dé justo en estos tiempos, también de tanta incertidumbre por la pandemia, pero bueno, aquí estamos gracias a las estrategias que también señalaba Lady de inclusión para la paz. Creo que en ese sentido las comunidades étnicas, por ello entendemos a comunidades afros, indígenas, room, raizales, palenqueros, digamos que nominar todo esto es muy importante para tener un abanico de representaciones que nos permitan, por un lado sopesar esto de un relato nacional, porque ha sido tan esquivo en narrarnos, en decir quiénes somos y en no reducir nuestra presencia a ciertos ítems de los sistemas culturales. Creo que lo primero que tenemos que entender es que Colombia es un estado multidémico y pluricultural, y yo creo que esa gran puesta desde el estado nación, desde la literatura, desde la política, desde la economía, desde la cocina, que es la estrategia de supervivencia de los pueblos, desde las posibilidades de amar en los territorios, yo creo que ahí es donde la literatura... ...donde una obra maestra como Shangú el Gran Puta nos enseña que somos mucho más que... ...de este país empiece a ser visible todos estos aportes, empiece a considerar, por ejemplo, un trabajo bellísimo que nos puso por delante Zapata Oliveña cuando escribió el parto de la humanidad. Esta descripción de Zapata en Shangú el Gran Puta, pero también que uno lo puede ver en otro tipo de texto de Manuel como Tierra Mojada, cuando uno lee Chambacú Corral de Negros, ahí hay unas exposiciones de unos temas que uno dice, pero ¿cómo nos hemos perdido eso durante tanto tiempo? ¿Cómo nos hemos perdido eso? Y afortunadamente aquí hay narradores de la palabra, aquí hay pensadores, sabios, literatos, que han contribuido de otras formas que no se han solamente recibido a conservar esa memoria de la diáspora. Yo creo que conceptualmente hay que trabajar de una manera muy fina todas las posibilidades literarias en sus diversos formatos, la poesía, los ensayos, pero también la palabra oral tan vital y tan llena de riqueza de nuestros pueblos. Y por otro lado, esto tiene que ser un constructo y un camino de aprendizaje para los niños y las niñas en las escuelas. Yo pienso que a todos los que estamos aquí no hay que convencernos de la riqueza que hay en los territorios, en las familias, en los linajes, en la partería. Yo creo que todas esas conexiones las tenemos de alguna manera, así sea, en nuestra memoria biográfica. Pero necesitamos que en las escuelas, que en las universidades, estos relatos queden como parte del canon, como parte de aquello que está en las competencias de nuestros estudiantes. No puede ser que los niños salgan de la educación básica, del bachillerato y de la universidad, sin saber que los primeros ahorradores, los primeros banqueros de este país, fue la población negra esclavizada. ¿Por qué? Porque tenían que ahorrar para su libertad. Y todas esas estrategias que hizo nuestra comunidad para poder conservar esa ansia de la humanidad, que es la libertad, tenemos que ponerla como un valor absoluto de la economía de este país. Pienso que en la medida que todas estas historias se narren, desde muchas posibilidades, desde la literatura, también desde la cocina, pero también desde las plantas, desde los saberes tradicionales, el relato de la nación va a quedar un poco más completo, más generoso y más justo, sobre todo con las comunidades que un programa como el IPA atendía. Gracias, profesora María Isabel, de los pueblos indígenas, desde sus narraciones, esa relación tan fuerte entre la literatura y la oralidad, esas formas de trabajo conjunto, y sobre todo los diferentes espacios de visibilización que van desde la guajira. Gracias. 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 ¡Hola! Pues mientras, ladies, se puede volver a conectar, yo le propongo al compañero, ojacanamijo, hoy que también nos hable un poco de ese relato, de esa oralidad, que complementa, de alguna manera, todo este guión de la identidad nacional desde los pueblos indígenas. Hola, gracias profesora Marisabel. Tengo unas limitaciones creo de conectividad bastante fuertes. Y quisiéramos pasar de la literatura a hablar del arte, de otra forma de hacer arte y de otras formas de mostrar la artesanía. La literatura sin duda alguna es una de las manifestaciones artísticas más bellas, pero queremos hablar de esos pinceles, de esas muestras, de esas manifestaciones y de esa representación artística que desde formas, desde tiempos milenarios las comunidades indígenas han venido haciendo en la historia nacional. Para eso hemos invitado al maestro Benjamín Jacanomí hoy. Maestro, gracias por estar con nosotros, por compartir este espacio. Cuéntenos un poco esas reflexiones que hoy tienen los pueblos indígenas de la mano con las comunidades negras y la población afrocolombiana alrededor del arte y la artesanía. Pero también cómo ese legado hoy nos está permitiendo hablar de oportunidades económicas, de generación de ingresos para estas comunidades y sobre todo de ver en el arte una oportunidad de profesionalización, de consolidación económica. Cuéntenos un poco cuáles son estas reflexiones que podemos poner sobre la mesa alrededor del arte, la artesanía y el aporte de los grupos étnicos desde esa perspectiva. No lo escuchamos, señor Benjamín. Por favor, revise su panel de audio. Maestro, no lo escuchamos. Creo que tiene cerrado su micrófono. Inténtelo otra vez. No lo escuchamos. Bueno, mientras el maestro Benjamín, resolvemos los problemas del sonido del maestro Benjamín, Quisiéramos conversar alrededor del gusto por el pipilongo, el chontaduro, hablar de la limonada, del café, de la guapanela, de lo que hoy nos está citando en este espacio que también es la gastronomía. Es indudable el aporte de los grupos étnicos, salud, es indudable el aporte de los grupos étnicos a esta construcción de nación desde la gastronomía. Pero también hay muchos retos, retos que nos exigen el repensamiento constante alrededor de la construcción y elaboración de platos. Para eso hoy hemos citado a dos grandes maestros de la cocina nacional, de la gastronomía colombiana y especialmente de la herencia africana materializada en la gastronomía. La maestra Elsie Valencia, el maestro y gran referente Rey Guerrero, gracias por estar con nosotros. Queremos hablar con ustedes de esas aportaciones desde la gastronomía, desde la gastronomía colombiana, pero también desde las proyecciones y retos que hoy nos caracterizan como población. Gracias por compartir con nosotros. Cuéntenos. Gracias, Leity. Muchas gracias por la invitación. Pues los retos son grandes. Usted sabe que sacar esa cocina del manglar y traerla hoy a la mesa, a la ciudad, no ha sido nada fácil. Pienso que una de las grandesas, siempre digo, en nuestra cocina es que hemos intentado mantenerla viva en ese sabor y en esos productos naturales que utilizaron nuestras abuelas. Siempre hablo que cuando nosotros no preparamos esa cocina con esos ingredientes propios de esa azotea y de ese territorio, estamos negando ese linaje. Pero además la construcción que hicieron todos nuestros ancestros para que hoy nosotros, ya muchos en la ciudad, podamos mostrarle al mundo que tenemos una de las mejores cocinas del país. Ese uso del copo en esa cocina y esas hierbas de azotea, creo que son las que ponen memoria y las que personalmente conmigo siempre van donde quiera que esté. Siempre llevo mi bultico en mi hombro con la azotea. Para mí eso es fundamental. El reto es grande, el reto es grande porque a veces desde la mirada de Hablo, por él sí, Valencia, siento que nos falta entre nosotros construir esa cocina justa y verdadera que nos represente. Sabiendo que tenemos algunas diferencias en alguna parte con la cocina de Río del Chocó, maravillosa y súper deliciosa y esa cocina de mar como la que tenemos nosotros. Pero sí creo que tenemos que acercarnos más y tener un liderazgo a nivel nacional que esa cocina no se diluya porque hoy yo siento que son otros los que se ven por nuestra cocina y nosotros no. Y esto no es para hacer reclamos, pero pienso que esto es un espacio para podernos contarnos, para podernos decirnos que sí necesitamos mantener viva esa cocina. Tal cual cuando a mí me hablan de innovación en la cocina tradicional del Pacífico, digo que vamos a innovar si el solo hecho de traer nuestra cocina del manglar y ponerla en la mesa ya es suficiente innovación. No tenemos que hacerle absolutamente nada porque cuando nosotros le quitamos lo esencial a la cocina nuestra, vuelvo y repito, estamos negando nuestro linaje, estamos negando a nuestras madres y abuelas. Y los aportes pues creo que muchas, muchas de las mujeres que vivimos en estos territorios, Cali, Bogotá, que andamos dispersas por el país porque pues para nadie es un secreto todo el rompimiento que hemos sufrido con el desplazamiento. Pero que aún así cargamos con la memoria del sabor. Estamos aquí resistiendo, como digo yo, yo resisto en mi sabor. A mí nadie me mueve, a mí me podrán decir fundamentalista, lo que sea, pero yo digo, yo resisto en mi sabor, resisto en el sabor de mis padres, resisto en el sabor del territorio, resisto en el mundo negro porque es la única manera. Cuando uno resiste en lo que uno es, puede seguir mostrando con orgullo y valentía lo que somos. Esa comida de subsistencia que hacían nuestras mamás, cómo vamos a decir hoy, ejemplo, que un, que hacer una bala, ya sea una bala canosa o hacer un juju, y hoy poderlo, ponerlo en la mesa, en una mesa del mundo, no es resistencia. Y que las personas del mundo se lo coman como los mejores manjar, entonces yo digo, tenemos que seguir allí y aportando, aportando, siguiendo, fortaleciéndonos, fortaleciéndonos, no digo en la formación de cocina porque las mujeres todas sabemos cocinar, pero sí fortaleciéndonos en la verdad de lo que es el territorio nuestro. Y reconociendo cada vez que vamos al territorio, a todos esos hombres y mujeres que están allá, porque eso es lo que sucede hoy, que vamos al territorio, extraemos, pero no reconocemos. Y pienso que esa es una de las tareas que tenemos los cocineros negros, de empezar, que nosotros tenemos voz propia para hablar de nuestra cultura y para hablar de nuestra cocina. Sin duda alguna, maestra, gracias por sus palabras y su reflexión. Rey, cuéntenos usted, desde la perspectiva de la cocina, de todas estas cocinas, pero también desde su lectura, cómo estamos aportando a la construcción de nación y cómo podríamos enfrentar los retos de esta sociedad tan compleja y tan diversa, que cada día se hace más compleja y más diversa. Gracias. 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 a ese vocabulario por ese fondo tan hermoso. Ay, qué pesa, chiste. Ay, me he descalado aquí. No pense que se escuchaba. Pero si quieren hago acorde. No, no te escucho, Raí. No. tal vez intentamos con los auriculares por favor acerque el micrófono un poco más a su boca y hable lo más duro posible listo yo me pego a las palabras de la profe Elsie un abrazote para ti el aporte que nosotros como comunidad es demasiado grande este país en algún momento tiene que reconocer el gran aporte que han hecho las comunidades al desarrollo a la construcción a toda la cultura que hay en este país esas comunidades étnicas creo que no habría un país tan plural como Colombia y para eso primero hay que reconocer la diferencia la diferencia cuántas etnias culturales hay los indígenas la comunidad raizal los gitanos nosotros los afrocolombianos cuál es este aporte que le ha dado cada uno en nuestro caso a la gastronomía por ejemplo los indígenas son maravillosos a ellos tener como referente la madre tierra la madre tierra nosotros sabemos que no seríamos nada y lo que está sucediendo ahora nos lo está mostrando entonces la madre tierra es la que nos provee a nosotros de todo el ciclo de la vida la creatividad la unión los saberes esas son las creencias que tienen los indígenas la comunidad raizal hay y obviamente el gran aporte que le han dado a la gastronomía los ancestrales todo eso de ancestralidad viene desde las comunidades técnicas o sea los indígenas los raizales los afrocolombianos los gitanos todos han aportado algo de su conocimiento de su ancestralidad al desarrollo gastronómico de esta nación un ejemplo de la de la comunidad raizal que están entre los entre los grupos de Colombia y anteriormente sus manifestaciones culturales las tenían en la economía y la agrícola y la agrícola y la pestería y eso hizo de 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 estas comunidades puerto libre entonces puerto libre y turístico eso ha hecho que el desarrollo en las islas sea muchísimo más grande los gitanos eso no lo reconocen en ninguna parte de los libros entonces los gitanos le han aportado muchísimo de los de sus sabores de sus sazones de su de su forma de cocción de utilizar ingredientes como 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 los ajíes como las pimientas de darle sabor mucho más contundente a las preparaciones obviamente con las las diferentes mezclas que hay en estas comunidades pues va enriqueciendo muchísimo más la gastronomía pues imagínense nosotros los afrocolombianos el mayor aporte que yo creo que le hemos dado a esta nación en la parte gastronómica la identidad nosotros somos la comunidad que no sabe dónde tiene cuáles son sus orígenes y esos orígenes los llevamos en la sangre y esos orígenes los mantenemos mostrando en nuestras manifestaciones ancestrales entonces todo ese aporte ancestral se le hemos dado nosotros al crecimiento de la gastronomía de esta nación Germán Patiño decía en su lito cojón de negros que a propósito nosotros le íbamos a hacer un homenaje ahorita en el testimonio pero bueno eso lo haremos después él decía perdón ni puedes sostener el micrófono porque se escucha mucho entrecortado sosténlo quietico eso gracias Germán Patiño decía los sabores combinados con los sazones con los colores con los ingredientes ha sido la transculturación transculturación y ha enriquecido muchísimo más la gastronomía colombiana entonces los aportes que nosotros le hemos dado a la gastronomía colombiana desde nuestra cultura ha sido inmensamente grande y eso no lo pueden desconocer le hemos aportado sazón le hemos aportado ingredientes le hemos aportado las hierbas ahora todos los cocineros quieren cocinar como lo hacemos nosotros o como nos lo enseñaron ancestralmente lo que decía la profe Elsie no hay que desconocer y no hay que irse a una propuesta de fusión nosotros no tenemos que fusionar nada simplemente darle una algo diferente un factor diferencial es traer el plato diferente sin perder la esencia eso es lo que nos ha hecho el mundo nos reconozcan como una de las mejores gastronomías aquí en Colombia y en el mundo entonces el aporte nuestro ha sido ha sido inmenso yo creo que no solamente el hecho de mostrar un plato el hecho de mostrar un plato sea sea solamente la diferenciación de nuestra ancestralidad los saberes y las prácticas van a todo ese acervo histórico que nosotros tenemos a través de nuestra ancestralidad yo creo que el aporte es tremendamente inmaterial yo no le pondría aprecio pero ese es un aporte grandísimo que aún no se ha reconocido pero que poco a poco lo vamos haciendo y poco a poco vamos fortaleciendo todo ese esta cultura que nosotros tenemos es lo que nos identifica gracias gracias rey gracias maestra el si yo creo que hay mucho mucho por decir de la gastronomía colombiana y de de las aportaciones realizadas ustedes han hecho un resumen muy importante del tema pero quisiéramos volver de esta muestra de gusto a otra muestra del arte maestro benjamín gracias creo que ya nos escucha quisiéramos conversar con usted sobre el tema del arte y de la artesanía de como hoy el arte se convierte en una estrategia de profesionalización y visibilización para los pueblos indígenas para la población afrocolombiana y para las comunidades negras siempre se había visto el arte como algo apartado algo distante lejano hoy vemos referentes como usted que trabajan día a día por hacer del arte una oportunidad no solamente de visibilización sino también de empoderamiento económico cuéntenos un poco desde la perspectiva de generación de ingresos y oportunidades laborales cómo el arte se convierte en esa oportunidad de inclusión y contribuye a mostrar el trabajo y el aporte de las comunidades técnicas para la construcción de nación no escucho maestro nos escucha creo que no no vamos a poder incluir la conversación del maestro en estos momentos y tiene acceso a su celular le estamos marcando para darle instrucciones sobre cómo se puede activar el audio maestro vamos a continuar con los procesos organizativos y políticos hay una persona que está con nosotros pero que no vemos y quiero reafirmar si nos escucha bien Luis Fernando Arias de la Organización Nacional Indígena de Colombia Luis Fernando nos escucha si Lady te escucho fuerte y claro que bueno Luis Fernando gracias por acompañarnos este es un espacio de reflexión alrededor del enfoque diferencial étnico y no podemos avanzar sin hablar de literatura sin hablar de gastronomía sin hablar de arte sin hablar de música como lo haremos en un momento sin poner sobre la mesa el aporte desde los procesos organizativos desde los liderazgos pero también desde la configuración de estas nuevas organizaciones étnicas ese diálogo interétnico que nos está caracterizando cuéntenos un poco cuáles han sido esas estrategias para posicionar el diálogo entre los grupos étnicos pero también para abrir puertas alrededor del posicionamiento político de las organizaciones Bueno muchas gracias Lady por la invitación y en primer lugar permítame expresarles un saludo muy especial en nombre de los pueblos indígenas de Colombia y en especial de la organización nacional indígena de Colombia creo que los pueblos étnicos del país le han aportado y le han contribuido una gran no solamente una gran riqueza étnica cultural e identitaria a este país que hoy se reconoce como un estado multietnico y pluricultural sino que los grupos étnicos han sido actores políticos han sido sujetos de derecho en la construcción de la nación colombiana en la construcción de estado desde los territorios en la construcción de una nación multietnica y pluricultural a partir de toda esa riqueza biológica de toda esa riqueza cultural de toda esa riqueza identitaria que hoy refleja de alguna manera todo el país a lo largo y ancho dentro de las estrategias más importantes entre los grupos étnicos desde luego para afianzar los procesos organizativos se han fundado alrededor de varios principios uno de ellos ha sido la unidad la unidad en medio de la diversidad étnica y cultural unidad que nos ha permitido forjar el reconocimiento de derechos el reconocimiento de sujetos de derechos desde la misma constitución política y de todo el ordenamiento social político y jurídico que se ha desencadenado durante estas últimas tres décadas los grupos técnicos pasamos a ser el folclor de la democracia a ser actores políticos en la transformación de este país y muestra de eso ha sido la unidad permítame señalar por ejemplo el ejercicio que hicimos en el marco del acuerdo de paz a través de la comisión étnica que es un espacio étnico compuesto por pueblos indígenas y pueblos afrocolombianos y quizás es la única experiencia en el mundo en procesos de paz que logró incluir en un acuerdo entre gobierno y las insurgencias un capítulo étnico dedicado a las particularidades de los pueblos étnicos del país y que hoy se traduce de alguna manera con todas las dificultades que hoy tenemos en la implementación del acuerdo de paz no puede haber paz para los colombianos si no hay paz para los grupos étnicos por eso hoy seguimos insistiendo en ese clamor unísimo unísono por la paz por la justicia ambiental por la justicia social otro de los principios que ha marcado las estrategias de articulación y de organización es alrededor del tema del territorio perdón el territorio entendida como nuestra madre como nuestra madre y creo que en estos momentos en que el mundo atraviesa por esta pandemia creo que todos estamos reflexionando sobre la necesidad de tener una mayor sensibilidad de proteger y defender como lo dijo el santo padre la casa común es ella la que va a garantizar nuestra supervivencia como especie entonces nuestra labor de defensa de los territorios no es una cosa caprichosa es un asunto que va mucho más allá de todas las teorías de desarrollo y de los intereses de orden macroeconómico que pueden haber en nuestro país que puedan haber en la región y en el mundo en general hoy estamos llamados a mirar a nuestro alrededor a mirar a nuestro entorno a proteger el agua a proteger el territorio a proteger la naturaleza todos esos seres que conviven con nosotros y que hacen parte del mundo y del universo nuestra tarea entonces es avanzar en la consolidación de los territorios y la consolidación de los territorios ancestrales de los pueblos sépticos como una forma para garantizar no solamente nuestra supervivencia como pueblos sino de la nación y del mundo en general y en tercer lugar está la cultura la identidad que es lo que nos hace quizás un poco diferente a los demás nuestras costumbres nuestra cosmovisión nuestras lenguas todas nuestras formas todas nuestras formas culturales propias que de alguna manera han mantenido y afianzado la identidad étnica y cultural en la nación colombiana entonces en unidad territorio y cultura son bases fundamentales dentro de las estrategias organizativas nuestras que estamos trabajando para desde ahí contribuir a la construcción de nación y a la construcción de un estado multiétnico y pluricultural muchas gracias gracias a usted Luis Fernando por esta reflexión a esto nos referimos cuando hablamos de diferenciación positiva estamos hablando de todo de la materialización del arte estamos hablando de la gastronomía estamos hablando de los procesos organizativos eso hace parte de ese gozo efectivo de derechos que se ejemplifica con las narraciones que ustedes nos están mostrando en la tarde de hoy también hay otra persona conectada con nosotras con nosotros y nosotras que no la vamos a poder ver pero sí creo que lo vamos a escuchar muy bien y que nos ha estado acompañando con unos acordes de guitarra hablando también de esa incidencia desde la materialización del aporte de las comunidades en la música yo quiero darle un agradecimiento y un fuerte abrazo virtual a Hugo Candelario González un gran referente de las músicas étnicas especialmente las músicas del pacífico hoy los músicos se convierten en una referencia importante a partir de este panorama tan complejo un saludo especial al hijo de Rey está súper grande desde las músicas empezamos a consolidar escenarios pero también tenemos un reto de cara a esta pandemia a la reconfiguración del universo digital y para eso quisiéramos que Hugo Candelario nos hablara de esas estrategias de esas apuestas y esas oportunidades que desde las músicas están trabajando para hacerle frente a estos escenarios virtuales centrados sin duda alguna en los aportes realizados por las comunidades étnicas pero que hoy necesitan mostrarse desde otro tipo de plataformas Hugo gracias por estar con nosotros buenas tardes gracias a ti Leidy por la invitación compañeros del panel gracias un placer escucharlos muy enriquecedor todo bueno pues sí me parece que el tema es muy importante es muy necesario gracias por la oportunidad y quisiera pues comenzar así como decía Rey es que es muy importante agradecer la herencia que tenemos en este continente americano es una cosa impresionante esta mañana estaba hablando con el secretario de cultura de Cali y les ponía yo digamos pues unas cosas que son unos temas que son un poco de pronto técnicos a nivel musical pero les hablaba yo de una matriz que viene de África una matriz rítmica pues se puede decir que es una clave esa matriz se conserva en el Caribe impacta porque allá básicamente acaban y arrasan con la herencia indígena con nuestros hermanos indígenas pero en el continente esa cuando llega al continente esa matriz se mezcla con la herencia indígena también entonces es donde sale la matriz del bambuco lo que le llamamos el bambuco viejo el currulao y ahí sale inclusive lo que se conoce hoy en día como la música colombiana los bambucos la guabina los torbellinos tienen esa matriz o sea que esa matriz de herencia africana se puede decir samba con la mezcla indígena ahí sale la cumbia ahí sale el andarele ahí sale el bambuco ahí salen muchos ritmos que son los que hemos heredado y yo me considero hablando particularmente muy afortunado haber nacido en Guapi en el Pacífico y haber sido alumno directo por ejemplo de los Torres de los hermanos Torres de la familia de los Torres y directamente de mi maestro Gualajo José Antonio Torres que desafortunadamente eso no fue hace poco o sea yo cada vez que voy andando y he ido creciendo como persona y como músico y he recorrido el mundo me doy cuenta de la grandeza de ellos como músicos pero como aprendieron tanto en que momento allá en la selva allá metidos en la selva como aprendieron tanto como fue posible desarrollar tanto virtuosismo tanta sabiduría musical me siento muy afortunado por haberla heredado por haber estado de primera mano haber recibido esa información y esa inyección de cultura y de fuerza y de esencia y haber tenido la oportunidad pues ya gracias a mi familia también de haberme dado la oportunidad de combinar de estudiar y complementar digamos esa herencia ancestral empírica con la academia eso da eso da un ángulo interesante porque creo que de ahí el aporte de ahí es importante el aporte Bahía el aporte Bahía que da tanta influencia hacia adentro hacia los músicos del pacífico como hacia afuera y es un momento importante por eso quiero aportar y decir que así como es tan importante cuidar a los viejos que tengan una vida digna sus últimos años sus últimas décadas de vida poderlos acompañar y que puedan tener una vejez muy digna para que puedan transmitir además su sabiduría con toda la frescura y la tranquilidad a todos los jóvenes que estamos allí bueno me involucro como joven a todas las personas que estamos heredando heredando su saber que no les toque tan duro digamos pensar en el día a día de cómo van a sobrevivir de cómo va a estar su salud su vivienda creo que hay que diseñar unas políticas que los acompañen muy bien a ellos que son nuestro nuestro canal directo con nuestra ancestralidad son nuestro canal en el presente siempre hablamos que de los ancestros los ancestros los ancestros pero ellos son nuestros ancestros más directos y hay que cuidarlos mucho porque ahí está la sabiduría de ahí hemos bebido todos así como ellos bebieron también en su momento y entonces por un lado eso y por el otro lado hacer mucho énfasis también en la construcción de la gran escuela de música en Buenaventura o en el Pacífico yo propongo que sea Buenaventura que es equidistante geográficamente y culturalmente pues es el puerto donde confluye por ejemplo la Chirinía y la Marimba es la única población del Pacífico donde sucede esto culturalmente musicalmente hablando entonces es importante porque en esa escuela pues va a haber la oportunidad de generar la investigación porque no tenemos métodos no tenemos nuestra música un poquito sistematizada no la tenemos investigada como tiene que ser entonces la investigación la formación y paralelamente esa escuela tiene que dar las herramientas para los jóvenes también estar actualizados con el presente con lo que requiere la industria musical los que deciden vivir de la música como profesión o sea la industria darse cuenta de la tecnología el internet los contratos los managers la producción todas esas cosas eso necesita una escuela necesita un proceso sistematizado organizado estamos un poquito quedados allí cuando nos comparamos con el Caribe cuando nos comparamos con Europa cuando nos comparamos con Estados Unidos cuando nos comparamos con Brasil o lo pronto no comparamos sino que vemos esas otras realidades y decimos pues pucha estamos y nos toca competir a ese mismo nivel nos toca mostrarnos a ese mismo nivel inclusive aquí en Colombia nos toca mostrarnos al mismo nivel del Caribe que nos llevan prácticamente 80, 100 años adelante en producciones musicales y todas esas cosas entonces para poder afrontar todos estos retos del presente por un lado valorar los viejos atenderlos chocholearlos y beber mucho de esa sabiduría para que las nuevas generaciones vayan más formadas y más conscientes y más empoderadas con su verdadero saber con su verdadera herencia y por el otro lado poderle brindar la escuela la escuela formal y la informal también porque en los pueblos donde no se puede llegarle por la escuela formal también la escuela informal para que el conocimiento pueda irse transmitiendo ya sea a nivel de tradición oral empíricamente o a nivel académico con un concepto pues occidental un poco ese es como mi aporte en este momento en este panel en este momento el reto es para todos nos coge sorpresa no sabemos mucho yo por ejemplo estoy aquí frente a un computador pero realmente mi cosmovisión y mi pensamiento y mi sentimiento están más cerca de Gualao y a los Torres que de un profesor del conservatorio entonces a mí me cuesta mucho trabajo también funcionar en esta en esta nueva en esta tecnología nos toca amoldarnos ahí porque nuestra cosmovisión es un poquito ¿cómo se puede decir? es otra cosmovisión nos toca jugar al ritmo que nos impone occidente la globalización nos toca jugar a este ritmo pero el compañero anterior que no recuerdo cómo era el nombre hablaba de Luis Fernando que es de esa importancia de la naturaleza esa importancia de la conexión con la tierra esa importancia de la conexión con esa sabiduría ancestral de ese respeto de esa comunión y de esa armonía con la Pachamama con la con el agua con el aire puro con las hierbas con la comida bueno toda esa parte que nos ha tocado meternos muy fuertemente a ese otro sistema que obviamente es indispensable también hoy en día pero es muy importante muy importante ese rescate de eso ancestral y abrir la mente un poco y irnos acomodando en mi caso particular a mí me cuesta trabajo pero toca irse acomodando por ejemplo toca tener sí la digamos el manager el jefe de prensa la página web hay que tener una buena conexión para tener producir buena música producir buena calidad pues pero tenemos una falencia grande en la escuela nos falta mucho hay mucho talento en el pacífico mucho talento en los niños en las niñas en los jóvenes pero falta el acompañamiento de la escuela nos toca guerrearnos mucho y propongo que sea en el mismo pacífico que se desarrolle la música porque el solo hecho de venirnos a Cali o a Bogotá o a Medellín o a Popoyán ahí se genera un trecho un trecho que cambia mucho también cambia mucho la esencia entonces necesitamos esa escuela esa gran escuela en el pacífico colombiano gracias no, gracias solamente la música la cocina en la cocina también la música la música la cocina el arte la literatura porque cuando salimos de allá nos enseñan otra cocina y empezamos a ver creemos que la otra es más bonita que la nuestra y desde allí ha sucedido que nos hemos roto con lo que nosotros somos entonces si nosotros aprendemos a amar ese territorio tal como es si aprendemos de otras cocinas no hay peligro de que podamos que vamos a sucumbir que vamos a dejar lo que realmente somos porque es que se mira cuando usted va a algún lugar a hacer un trabajo al exterior usted lo primero que quiere llegar a comer a la casa es esa cocina que lo une con su memoria usted no está pensando en filet miñón en nada de eso en paella usted está pensando en su atollado de cangrejo pero lo esperamos lo esperamos yo creo que estamos aquí en un diálogo de saberes esta es una muestra de la interdisciplinariedad de la interdisciplinariedad que caracteriza nuestras zonas que caracteriza no solo el pacífico y el caribe sino todas las regiones habitadas mayoritariamente por poblaciones étnicas especialmente por los pueblos indígenas por las comunidades negras y la población afrocolombiana en su conjunto mientras resolvemos el tema de sonido de Benjamín yo quisiera invitar a una de las grandes referentes hoy en Colombia alrededor de la ciencia la tecnología la investigación y la innovación ministra Mabel Torres gracias por por sacar este tiempo por ver las limitaciones de la conectividad digital usted desde el ministerio y como científica social tiene grandes retos pero también grandes oportunidades hoy quisiéramos hablar con usted de estos ecosistemas de innovación pensados para territorios étnicos cómo podríamos desde la perspectiva de su ministerio lógicamente desde la perspectiva de usted como científica en Colombia cómo podríamos contribuir a la consolidación de esos ecosistemas de innovación que sigan aportando a la construcción de nación pero que no olviden este diálogo de saberes esta interdisciplinariedad de la que estamos hablando y ese legado histórico que ha caracterizado el enfoque diferencial étnico esas formas de representarnos cuéntenos y muchas gracias por compartir este momento con nosotros ministro muchas gracias ¿me escuchan ahí? sí claro sí ay qué bueno que tenía problemas con la comunicación muchas gracias Leidy por la invitación o sea yo soy más complacida de estar aquí que creo que ustedes porque a mí me retroalimenta volver siempre al origen un saludo caluroso para mi amada María Isabel que la estoy viendo por aquí Rey un abrazo maestra Elsie un gusto verla en este espacio compartir con usted todo ese conocimiento gracias ministra por ahí también escuché que está Sergio en este webinar así que allá le mando también un saludo maestro Benjamín gracias gracias por retroalimentar y hacer que nuestras culturas coexistan y nos permitan generar estos diálogos y yo quería empezar un poco por eso sin saber cómo está ordenado el panel y es que para mí entender lo que es un ecosistema de innovación no hubiera sido posible y quizás no tuviera la misma perspectiva si no me hubiera formado en esa escuela de la madre tierra de esos reencuentros de esos mundos que la gente a veces cree irreconciliable porque para mucha gente la ciencia y la espiritualidad no son compatibles y yo creo que la única manera de abordar la ciencia de una manera transformativa y realmente con una función social es alimentar el espíritu y el alma de lo que somos y eso somos la gente del pasillo yo hoy estoy altamente agradecida con el universo que me parió allá en esa tierra en la que uno aprende a valorar las cosas pequeñas los detalles esa tierra que nos ha enseñado que nacimos en la abundancia que somos abundantes por naturaleza y desde ahí podemos construir entonces quizás un poco desde la dimensión del ministerio eso es lo que podemos aportar siendo gente del pacífico siendo gente de los territorios y dar una dimensión distinta a lo que es la ciencia la tecnología y la innovación en el desarrollo de los pueblos y de las sociedades esta articulación este encuentro es muy importante porque la academia y el conocimiento son elementos muy importantes para el desarrollo de una sociedad en el sentido también de que permitamos que otras epistemes generen este diálogo y que podamos construir desde lo que somos y no solamente desde lo que hacemos entonces de la perspectiva de los ecosistemas de innovación a mí más que hablar sobre los temas teóricos que bien los he estudiado y desde la ciencia que es desde lo que me he formado quisiera contar un poco desde la práctica y cómo lo estamos pensando desde el ministerio de la importancia y la relevancia que tienen el aporte de las comunidades étnicas de este país a la construcción de sociedad pero sobre todo a la construcción de estos ecosistemas de investigación e innovación ustedes usaron una palabra muy muy relevante para esta conversación que es el diálogo de saberes yo creo que los académicos y la investigación debe propiciar cada vez más este diálogo de saberes de tal forma que el impacto de la ciencia de la tecnología y la innovación realmente se haga sobre las sociedades entonces lo primero que les quiero contar desde la práctica es que hace aproximadamente unos 12 años yo he estado trabajando en un modelo de bioeconomía para el pacífico y para territorios étnicos en el que he encontrado varios elementos fundamentales para poder construir esta perspectiva de ecosistema y cuando nosotros hablamos de ecosistemas desde el punto de vista de la biología cuando hablamos del ecosistema desde la definición literal de lo que es un ecosistema encontramos en realidad que los ecosistemas es la interacción de un montón de poblaciones y comunidades en donde cada quien tiene una función eso es un ecosistema biológico y eso se aplica a las sociedades y actualmente nosotros podemos aplicar ese modelo o esa definición literal en biología a la pandemia si queremos seguir construyendo ecosistemas y es que la pandemia de alguna manera nos ha hecho reaccionar y nos ha hecho desaprender y sobre todo reconocer el valor que tienen las otras personas porque como nadie se quiere infectar ¿cierto? se está cuidando de que el otro no nos infecte esa es la primera lección que tenemos en un ecosistema cada individuo debe estar actuando en función de su bienestar de su buen vivir para que otros tengan buen vivir porque en una comunidad cuando nosotros no tenemos esa integración en donde todo el mundo tiene un buen vivir hay un desequilibrio que es lo que ha generado las guerras entonces los aportes de las comunidades étnicas ha estado ahí ha estado en enseñar esa interacción y esa profunda correlación y respeto con la naturaleza eso es lo que nosotros tenemos que aprender desde la academia respetar las acciones y la interacción cuando nosotros eliminamos a un sujeto a una comunidad de una población hay un desequilibrio y ese desequilibrio no permite que sea una construcción equitativa entonces en el aprendizaje lo que yo entiendo digamos como ecosistemas de investigación e innovación que son importantes es el primer elemento el primer elemento para nuestras sociedades y comunidades étnicas es proporcionar primero este diálogo de saberes y este diálogo de saberes del cual yo estoy más convencida cada día debe partir desde una conciencia de la abundancia de las oportunidades más que de las carencias y de las necesidades y ese es uno de los primeros elementos que como comunidades étnicas tenemos que hacer conciencia porque cuando nosotros somos conscientes de que somos abundantes de que somos ricos de que tenemos riqueza no deseamos la riqueza de otro sencillamente ponemos al servicio nuestra riqueza y esto nos permite dialogar de manera horizontal en el modelo de negociación de la cooperación de la intervención científica de la interacción social han habido desequilibrios porque a los sujetos de la investigación o de la transformación social se les trata como objetos y no como sujetos se les trata como beneficiarios y no como aliados y socios y aquí tenemos el primer desequilibrio en la construcción de un ecosistema de innovación en el pacífico en la amazonía y en el guaviario es esa forma de negociar de manera desequilibrada en la que el sujeto se convierte en un objeto y no participa por lo tanto desde el ministerio nosotros lo que estamos considerando es que los sujetos no pueden seguir siendo objetos de investigación tienen que participar dentro de esa construcción de ese ecosistema porque las comunidades se construyen sencillamente por interacción y la interacción lo que debe generar es sinergia entonces ese es un primer elemento que tenemos que trabajar en el pacífico para construir sistemas de innovación y investigación desde la abundancia y desde la valoración y revaloración de los saberes locales aquí va el segundo elemento muchas de las medicinas que se han creado en el mundo han sido productos de una investigación empírica de las comunidades étnicas del mundo y esto es una realidad en el mismo sentido de que la de que la de que la construcción espírica como decía mi querido Hugo Candelario que también le mando un abrazo sonoro es justo la integración de poder reconocer el empírico el valor y el método para poderlo unir con el método científico y la investigación que es donde se empieza a dar valor y se empieza a agregar valor entonces el segundo elemento de una construcción de un ecosistema de innovación está allí está en reconocer y revalorar el conocimiento que tienen las comunidades y hay una cosa súper importante no es necesario salir de los territorios para construir quizás algunos hemos tenido la oportunidad de salir de estar fuera de estar fuera del país y seguir en esta en esta construcción pero no es necesario nosotros estamos viendo en un modelo que se está implementando en el Pacífico específicamente con comunidades del Chocó en donde a través de esta interacción de ciencia tecnología innovación y conocimiento local se han podido generar emprendimientos que en este momento ya se están fogeando a nivel nacional e internacional entonces ese diálogo es importante el tercer elemento que me gustaría medir en un ecosistema de innovación para el Pacífico es la decisión consciente política de cada sujeto que interviene en el ecosistema tenemos un problema en el Pacífico asociado a la falta de autonomía en las decisiones de los seres que habitan el Pacífico porque para tener un ecosistema de innovación fuerte necesitamos de la intervención pública necesitamos de la intervención también del Estado o sea no podemos desconocer que el Estado tiene un papel un rol muy importante en la creación de ecosistemas pero la forma como nosotros elegimos a nuestros gobernantes como elegimos a nuestros líderes no nos ha permitido que estos ecosistemas crezcan porque se gobierna para un sector se gobierna para unos pocos por lo tanto construir un ecosistema del Estado requiere de una autonomía y una conciencia del pueblo étnico para poder tomar decisiones acertadas entonces aquí hay un tercer elemento político que es súper importante y un cuarto elemento que quisiera poner en la discusión o en el panorama de los que están aquí para no entenderlo tanto es la generación de valor agregado los pueblos étnicos por naturaleza han tenido un conocimiento en muchos de los aspectos que marcan la pauta que marcan la economía y el crecimiento económico de los países tenemos por ejemplo temas de biocosmética biofarmacia alimentos funcionales ingredientes naturales y hay técnicas que si bien son ancestrales y que quizás no son suficiente para lograr el nivel y la calidad que se requiere para ponerlo en un mercado globalizado entre comillas si son muy importantes para tomar decisiones y sobre todo para tomar decisiones de territorio aquí yo creo que hay un trabajo muy importante y es que nosotros deberíamos de trabajar como pueblos étnicos en la elección y en la consolidación de una propuesta de decisión de territorio y cuando hablamos de lo productivo esto se hace cada vez más necesario porque tradicionalmente los pueblos y las regiones apartadas de Colombia su economía está basado en productos que son commodities o materias primas y esto está ligado a una deficiencia a una inexistencia de una logística que no permite que muchas veces los productos alcancen el nivel que requeriríamos puede ser inclusive en lo cultural en el tema de productos y servicios de bioeconomía por ejemplo pero ahí hay un elemento adicional que es completamente aplicable y es que nosotros siempre estamos pensando en la productividad como una productividad para los otros y no para los nuestros entonces lo primero es que nosotros debemos hacer un énfasis en que podemos empezar a hacer productos con valores agregados y podemos empezar a abastecer los mercados locales que tienen menos logística y que en una ecuación económica ambiental y social son muchos más rentables esto primero genera menos huella de carbono segundo genera más rentabilidades internas y tercero permite la transferencia activa del conocimiento local nuestros jóvenes se están quedando sin ese conocimiento de nuestros ancestros más cercanos que se están muriendo con todas estas prácticas médicas alimenticias y que no hay ninguna motivación porque no se ha generado una dinámica de productividad de interacción y de transferencia efectiva del conocimiento hacia las nuevas generaciones está bien que nosotros muchas veces como adultos decimos que a los jóvenes no les interesa este tema porque están en la era de la tecnología pero la tecnología también es importante para conectar saberes yo creo que no debemos desconocer la evolución de la tecnología no debemos desconocer todo esto que está evolucionando más sin embargo lo que tenemos que hacer es incorporarlos como elementos y como herramientas de construcción entonces ahí hay un gran ahí hay una gran oportunidad y es dentro de un ecosistema cuando nosotros generamos productos y servicios con valor agregado el conocimiento incrementa las capacidades tecnológicas aumentan también pero también hay una gran posibilidad de que el conocimiento rote mucho más fácilmente y que a cada nivel de crecimiento del producto de valor agregado la misma complejidad crea una dinámica distinta en donde eliminamos esa creencia de que en los territorios por ejemplo no se pueden construir centros de innovación y desarrollos porque no hay capacidad yo creo que somos nosotros los que tenemos que construir esas capacidades y ir generando esas capacidades no para que el conocimiento se vaya hacia afuera sino que el conocimiento llegue y el que está interno empiece a recircular entonces yo quiero dejar esos cuatro elementos dentro de un ecosistema de innovación para la discusión no tienen que estar de acuerdo conmigo esto lo hago desde lo que he aprendido y desde lo que hago pero lo quiero compartir porque creo que son elementos que nos pueden empezar a llamar la atención para empezar a revalorar el territorio de una manera distinta bueno muchísimas gracias ministra la verdad creo que ha sido muy interesante escucharlos a todos escuchar sobre todo las apuestas desde la literatura desde la música esas apuestas gastronómicas revisar un poco los procesos organizativos y desde esa perspectiva también las alianzas que se han venido haciendo en favor de la visibilidad de las comunidades étnicas y ahora que usted lo muestra y lo manifiesta cómo se puede seguir innovando haciendo ejercicios de co-creación sin dejar de lado esa visión esa lectura y ese diálogo de saberes que se necesita desde los territorios técnicos me gustaría seguir conversando con ustedes pero este tema nos da para un debate muy largo y el tiempo es muy corto no hemos podido incluir al profesor Benjamín le agradecemos mucho por su participación nos quedamos pendientes del tema artístico pero antes de cerrar quisiéramos compartir con ustedes algunas preguntas tenemos muchas preguntas pero vamos a tratar de poner sobre la mesa tres que recogen de forma general algunas de las inquietudes del público la primera tiene que ver con el papel de la empresa privada en la inclusión de los grupos étnicos cómo podrían incidir cómo se podría incidir para que las empresas ahora de cara a esta pandemia puedan mejorar la inclusión de los grupos étnicos de los indígenas y de los afrocolombianos y lógicamente de las comunidades negras en sus espacios laborales esa es la primera pregunta la segunda tiene que ver con el rol de las alcaldías de los entes territoriales para que haya una mayor apropiación de las políticas públicas qué estrategias ustedes sugerirían para que los alcaldes los gobernadores puedan impulsar mayores procesos de inclusión desde las perspectivas que hemos conversado y lo último habla del rol de las mujeres de los jóvenes y de la población LGBT que pertenece a estas comunidades cómo hacer para materializar con mayor fuerza el enfoque técnico esas aportaciones ese legado histórico desde la perspectiva de los jóvenes de las mujeres y de la población LGBT esas son las preguntas quisiera que fuéramos muy concretos ya estamos cerrando y agradecerles de antemano por sus respuestas si les parece empezamos con María Isabel Mena ok no tienen que responderlas todas no hay ningún problema si yo muchas gracias nuevamente por este ramillete de situaciones que nos presenta de una manera tan interesante yo pienso que aquí habrían varias situaciones creo que Mabel y el compañero indígena él Cirey Hugo y sé que compartimos mucho de esto con el maestro Amin han señalado la urgente necesidad de fortalecer tejidos en los territorios eso tiene que ver obviamente con mandatos muy claros de los alcaldes de las gobernaciones pero también con un estado central que también haga sentir digamos autoridad en los territorios yo creo que cuando ese mínimo enlace institucional se pierde pues se complica mucho la posibilidad entre otras de concretar por ejemplo acciones afirmativas cuánta gente negra tienen empleadas las alcaldías cuánta plata el sector privado va para hacer cumplimiento de procesos de proyectos de iniciativas de las comunidades digamos digamos que cuando esas reglas de juego pueden ser muy claras pero sobre todo muy concertadas con las comunidades ahí es donde estaría el éxito de una política afirmativa de una política redistributiva que no haga entre otras que los jóvenes tengan que salir del pacífico a buscar diabluras en Bogotá en Medellín en Cali porque los territorios tienen como anidar a nuestra comunidad sin esto sin políticas claras sin la participación de la gente que es lo que sabe lo que quiere y lo que necesita pues es muy complicado todo y creo que las preguntas van justamente en ese orden yo creo que ahí hay una labor muy larga todavía muy fina porque hay que apuntar detalles pero también macroestrategias como esas que señalaba Mabel desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología gracias profesora María Isabel Luis Fernando ¿tiene alguna consideración? Fernando Arias Rey Guerrero cuéntenos sus apreciaciones por favor alrededor de las preguntas no te escuchamos Rey toca otra vez tomar el micrófono creo que cuando cuando salen nuestros muchachos ahí sí sí ahí te escuchamos gracias cuando salen todos nuestros muchachos de las grandes capitales en este caso Bogotá que llegan sin opciones de ninguna índole porque no las han tenido en su territorio pero vienen buscándolas acá a la capital no las encuentran y como no las encuentran comienzan a engrosar los cordones de miseria de la ciudad entonces la mayoría de las personas de muy escasos recursos que vienen del Pacífico hacia Bogotá o hacia las capitales como Cali Medellín que no tienen oportunidades comienzan a engrosar esos cordones de miseria y uno los comienza a ver en las calles o algunos mendigando o algunos vendiendo frutas que no es un trabajo penoso pero pero no el más el más idóneo entonces cuando no hay esas oportunidades pues están las las situaciones o las oportunidades que se le presentan a ellos para delinquir entonces yo creo que una de las de los las soluciones sería lo que decía Hugo Candelario ahora formar centros de educación para que estos muchachos sean quienes sean y vengan de donde vengan tengan la posibilidad y la oportunidad de empezar a generar empezar a aprender para poder generar un ingreso para ellos y para la sociedad eso sería primordial comenzar a acogerlos nosotros el gobierno para poder paliar esa necesidad de afectiva necesidad de dinero necesidad de familia necesidad de saber que uno pertenece a este país entonces acogerlos a ellos para poder llegar a mitigar un poco la el hambre que existe en nuestras comunidades uno de esos es la la comunidad LGTBI que me gusta mucho que lo toques porque esta sociedad es tan excluyente que no le importa a quien excluye no le importan los sentimientos es rampantemente hacia cualquier condición racial o sexual nosotros en nuestro restaurante tenemos una persona que es de la comunidad LGTBI y es la persona que nos maneja la cocina y es y aprendió empíricamente aprendió conmigo en el restaurante entonces esas oportunidades para estas personas que no las encuentran fácilmente nosotros que podemos dárselas tenemos que comenzar a acogerlos y tenemos que comenzar a brindárselas para que ellos puedan comenzar a desarrollarse y comenzar a generar de una manera digna sus ingresos yo creo que por ahí comenzando a apropiarnos de la necesidad del otro es que comenzamos a cambiar la realidad de este país muchas gracias Ray creo que es una gran reflexión maestra Elsie cuéntenos de forma puntual cuál podrían ser esas alternativas pues yo trabajé he trabajado con muchos jóvenes del pacífico y de verdad que nosotros vivimos en un arma de doble filo uno el territorio que nos acosa que nos saca sí porque están viviendo unas comunidades que hoy están que todo el mundo se ha metido todos los problemas que tenemos de inseguridad narcotráfico guerrilla y estamos acosados estamos y si nos venimos a la ciudad pues peor nos enfrentamos a otra arma de doble filo que menos esperanza tiene yo siempre es una de las conclusiones que he sacado a lo largo de mi vida digo cuando yo salí en mi territorio conocí la pobreza lo que era ser pobre porque es que nosotros lo tenemos todo simplemente que nosotros mismos en el territorio nuestros propios líderes nos nos dejan y que nosotros nos quedamos sin aliento para podernos defender y eso lo vemos todos los días en los medios en la gente que aún está en el territorio y le comenta a uno entonces ahí es creo que unas políticas claras verdad claras en el territorio para que nuestra gente no pueda salir de él y tenga cómo poderse sentirse seguro porque para muchos para nosotros no es un secreto nuestros territorios no son seguros cuando la gente nos llama y nos dice yo hablo de los jóvenes y mujeres cocineras que tengo la oportunidad de estar como muy cercana a ellas profe teníamos tuvimos un momento de aliento pero todo se acabó entonces pienso que allí hay que mirar y eso no lo vamos a hacer solos por más resistencia que hagamos en nosotros poder mostrar poder hacer construir si necesitamos el respaldo de un estado que nos mire con respeto que valore los aportes para nosotros no dejar el territorio para poder seguir construyendo allá porque yo les vuelvo y les repito yo entendí lo que era la pobreza cuando salí de mi casa cuando salí de mi manglar y como he trabajado con jóvenes verles que cada día ellos en su día a día quieren volver al territorio pero no hay las garantías yo vivo en la ciudad de cali ustedes ya saben el cinturón de pobreza que tenemos de nuestra gente cómo viven cómo nuestros jóvenes se enfrentan al día a día entonces pienso que si tiene que haber una mirada más clara de nuestro gobierno hacia esos espacios solo creo que no los podríamos hacer es muy difícil todo lo que dice la ministra creo que que es sería si lo aplicáramos sería creo que buenísimo para nuestras comunidades voy a hablar por las mujeres cocineras creo que a nosotros nos falta organización les puedo decir que en este momento de pandemia hemos tenido muchas dificultades porque saben que las mujeres negras en la ciudad de cali quiero decir que en toda Colombia trabajan la mayoría en restaurantes y todas están en su casa o viven del día a día en la calle vendiendo ya sea chuntaduros guayabas aguacates que la que sacan la fritanga en la tarde entonces estamos en jaque y uno dice dónde está dónde está ese donde podemos encontrar ese bote de auxilio y una de las maneras que yo me dirijo a la ministra es cómo crear una organización y sé que esto aquí también va al ministerio de cultura una organización fuerte que nos proteja he hablado con amigas mexicanas que dicen acá no tenemos tantos problemas porque acá estamos organizadas yo me salgo un poco de la pregunta que hicieron porque sé que vamos a cerrar pero yo necesito dejar esto que alguien lo escuche cómo nos podemos organizar que si si algo sucede nosotras tengamos un respaldo que no quedemos a la deriva y uno es que escucha profe mire esto mire que tengo esto mire que lo otro y que uno no tiene la solución porque estamos en igualdad de condiciones únicamente esperando que esto pase para podernos otra vez poner al frente de nuestras vidas entonces desde allí ese llamado desde el ministerio de cultura turismo desde el mismo ministerio de la doctora Mayer cómo crear porque es que nos mandan hay que hacer por ejemplo desarrollar proyectos por favor yo cuando me veo eso yo digo pues muchas pueden tener la capacidad de realizar el proyecto que tenemos que aprender claro que sí y ese es el reto pero si tenemos cosas que sean más ligeras no darnos un alivio de 100 mil 200 mil pesos sino herramientas claras desde lo que sabemos para nosotros tener un medio seguro de subsistencia esto nos está obligando le digo por mí de otra mirada hacia la cocina y estoy allí implementando y ya luego hablaré con Lady y poderle decir si funciona si funciona pero creo que esa es la es lo que les dejo como mi no queja sino lo que siento y que es una era las mujeres si usted va a hablar diga esto todo lo que está sucediendo así que estamos realmente desamparadas estamos en un desamparo total pero si nos falta una organización fuerte de mujeres cocineras colombianas o por lo menos del pacífico colombiano muchas gracias maestra ministra cuéntenos sus reflexiones sabemos que no le queda fácil pero esos retos y oportunidades cuáles podrían ser bueno yo creo que 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 hay muchos retos y oportunidades en el pacífico y en comunidades étnicas sobre todo y creo que uno de los primeros retos que tenemos y oportunidades que tenemos un gran legado y es que los pueblos están asentados en territorios en donde hay una riqueza cultural y de biodiversidad muy importante entonces yo creo que un reto grande es poder convertir en bienes y servicios todo este conocimiento que se tiene con generación de valor agregado pero hay un reto súper importante y es como nosotros desde esa conciliación con la naturaleza podemos generar autonomía económica a partir de nuestros saberes y del conocimiento que pueden ser integrados perfectamente a la ciencia la tecnología y la innovación yo creo que no es no es no son este excluyentes la conservación del conocimiento ancestral y tradicional la conservación de la biodiversidad con la autonomía económica lo segundo es la generación de capacidades territoriales es un desafío importante en lo que a mí me compete en ciencia tecnología e innovación desde una mirada de la apropiación y la valoración del ser y entonces ahí hay un reto de cómo podemos conectar tecnología y modernidad con ancestralidad y conservación de estos saberes tradicionales en los territorios y un tercer reto importante para mí es el de educación definitivamente creo que todo está adversal a la educación todas las acciones afirmativas vienen desde la educación y empiezan en los hogares cómo desmitificamos esta connotación y este estereotipo en que los negros y los indígenas solamente estamos hechas para ciertas cosas ¿no? hay un reto importante porque esto empieza a crear una conciencia distinta empieza a crear una unidad dentro de la heterogeneidad del territorio de lo que somos capaces de hacer con lo que tenemos entonces la educación es transversal porque yo siempre hablo de educación pertinente y la educación pertinente no es desconocer todo lo otro formal sino sencillamente poder incorporar los elementos de una educación propia a una educación universal bueno quiero entregarles un saludo de Luis Fernando y el maestro Hugo Candelar y ellos tuvieron que retirarse y con esto agradecerles maestro Benjamín sé que nos escucha pero no logramos conectarnos ni por teléfono para el sistema de Naciones Unidas y especialmente para el programa de inclusión para la paz de USAID implementado por la Organización Internacional para las Migraciones es un reto seguir trabajando en favor de la inclusión y de la diversidad étnica especialmente la inclusión y la diversidad pensada en estrategias económicas y sociales que mejoren la calidad de vida de los afrocolombianos e indígenas en Colombia así que les queremos agradecer invitarlos a seguir trabajando por la inclusión por la diversidad pero también por la materialización de esto desde sus perspectivas de investigación desde el arte desde la innovación desde la gastronomía desde la cultura la literatura la música la política porque creemos que todo eso hace el Estado un Estado integral pluriétnico y multicultural muchas gracias por su tiempo disculpen las limitaciones tecnológicas que se nos presentaron pero creo que este es un espacio que nos va a invitar de forma permanente ojalá una vez superada esta pandemia tengamos mejores condiciones para volvernos a encontrar y para volvernos a abrazar mis mejores deseos gracias por permitirme moderar este espacio y disfruten de una excelente tarde muchas gracias 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 a ustedes se les quiere se les quiere terminemos antes de que reiten borrache porque no hay tres sino da una envidia disfruten el tinto del pipilongo el chontaduro la limonada la guapanela el chontaduro el mil pesos socoromo pacó coronillo muchas gracias 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 por ver el video.